Cuba Información La prensa corporativa nos informa sobre los 18 cargos que presentará el gobierno de Estados Unidos contra Julian Assange sin escándalo ni condenas a la violación de la libertad de prensa que supone la persecución y caza del periodista que informó al mundo de los crímenes del ejército estadounidense pero si es un acto de hostigamiento al periodismo que en La Habana la policía interrogue no detenga ni encarcele a una periodista pagada por el gobierno de Estados Unidos ¿Qué dirían los medios si el gobierno cubano enviara a su policía a ocupar la embajada de Estados Unidos en La Habana? Pues cuando el gobierno de Estados Unidos violando la convención de Viena ocupa la de Venezuela en Washington no hay el menor escándalo Para detener la ventaja imparable de China en la tecnología 5G el matón yanqui ha decidido vetar a la empresa Huawei alega con la complicidad de la prensa occidental su vinculación con el gobierno chino pero sobre la vinculación de Google y otras empresas con la Casa Blanca de la que han obedecido la orden directa de vetar a Huawei a que no han leído ni una palabra El enviado de la ONU, Ghazan Salamé, expresó que Libia está al borde de una guerra civil Es un estado fallido con dos gobiernos que se pelean por el control del petróleo ¿Han leído algún artículo en la gran prensa que nos recuerde que Libia antes de la intervención de la OTAN en 2011 era el país de África con el mayor índice de desarrollo humano y la mayor renta per cápita, ni lo le dan Ya han fallecido en Estados Unidos bajo custodia policial seis menores inmigrantes de Centroamérica tras la deportación de sus progenitores ¿Se imaginan que esto ocurriera en Cuba, Venezuela o Rusia? ¿Verdad que entonces sí tendríamos un escándalo mediático internacional? A los congresos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA viaja siempre una amplia delegación de intelectuales de Cuba Cerca de 400 acudieron a Barcelona en 2018 Pero este año se ha celebrado en Boston y Estados Unidos ha concedido apenas 15 visas para personalidades de Cuba a quienes previamente se interrogó sobre su pertenencia al Partido Comunista Nada que haya sido noticia en la prensa que tanto nos habla de control ideológico y falta de libertades en Cuba Al menos tres niños venezolanos han muerto en espera de un trasplante de médula ósea debido al bloqueo financiero de Estados Unidos a su país En febrero, una transferencia de casi 5 millones de dólares desde Caracas a la Asociación para el Transplante de Médula Ósea de Italia fue cancelada por Novo Banco Banco portugués perteneciente al fondo estadounidense Long Star que a su vez tiene retenidos 1.600 millones de dólares del Estado venezolano Pero diarios como El Mundo nos dicen que el culpable de estas muertes es Nicolás Maduro por suspender el programa de trasplantes El reportaje lo firma su corresponsal Daniel Lozano que no es un periodista, sino un criminal de guerra La guerra por petróleo que hoy sufre Venezuela 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 La guerra por petróleo que hoy sufre Venezuela